Usted es un hombre que a donde va no solo con su música, sino su presencia genera un respeto juicioso. Si pudiéramos tener cara a cara a Maduro y usted siendo un venezolano como es, ¿qué hay que decirle a Maduro? No, es que no hay que hablarle. ¿Qué hay que hacer? Nada, quitarle el habla y que se vaya. ¿A dónde quisiera verlo? ¿A dónde quisiera verlo? Bien lejos. Una cárcel. ¿A dónde quisiera verlo? ¿A dónde quisiera verlo? Bien lejos. Una cárcel. El cantante Ricardo Montaner envió un contundente mensaje a los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Inácio Lula da Silva y Gustavo Petrou, respectivamente, instándolos a no reconocer a Nicolás Maduro como ganador en las recientes elecciones venezolanas. Montaner advirtió a Lula que la historia le pasará facturas y comete el error de reconocer a Maduro. Presidente Lula, no cometas el error de reconocer a Maduro como ganador, porque la historia te lo va a cobrar, expresó el artista a través de sus redes sociales. El cantante también instó a ambos mandatarios a levantar la bandera de la libertad y abogar por la nación venezolana. Tu y Petrou deben levantar esa bandera que defienden, con la que no comulgo, y abogar por la libertad de la nación venezolana, añadió Montaner. En su mensaje, Montaner llamó a Lula y Petrou a dar el ejemplo y pasar a la historia como demócratas. Reconoce a Edmundo Geu como presidente electo. Gánate un lugar en el cielo y en los corazones de 40 millones de venezolanos, concluyó el cantante. La declaración de Montaner refleja su firme postura sobre la situación política en Venezuela y su apoyo a Edmundo González Urrutia, a quien considera el verdadero presidente electo.